¡Suscríbete! Mi abuelo me... me contó lo que habla de mí. Yo le quiero decir que yo estoy bastante asustada, pero... porque fue todo un accidente, ¿sabes? ¿Estás segura? ¿Ves lo que yo le digo? Nadie me va a creer, porque todos van a pensar que eso es culpable, pero... yo les juro que ella se tropezó y se cayó y su peso... su peso no lo aguanté y... ¿Usted me va a ayudar? ¿Sí confesás? Sí. ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Sí, bien, bien, todo bien, por acá. No, sabés que estoy ocupado en este momento. No puedo hablar y... Ajá. Hagamos una cosa, yo te llamo más tarde Te hablamos tranquilo, ¿sí? Dale Chao ¿Sí confesás? Sí ¿Pero cómo confesás? Yo le expliqué que fue un accidente Sí Pero hay agravantes Yo sé que vos sos la amante de Uribe Y qué casualidad, yo también sé que sos la hija de María Herrera Nina también sabía muchas cosas ¿La mataste para sacarla del medio o me equivoco? Se equivoca, yo no la maté, le dije que fue un accidente Además nadie sabe que yo estuve ahí Yo sí Yo tengo tu pulsera, que es una prueba irrefutable de que estuviste ahí ¿Qué quieres? Quiero que vayamos a ver al comisario Gutiérrez, los dos Y que le cuentes todo esto que hablamos Si sos inocente, como decís, no... No va a haber ningún problema y... Nadie puede acusarte Tú no eres policía Si no, yo no estaría acá Ya me hubiese arrestado No soy policía, no... Pero... Pero fui policía Y vos Vos vas a hacer el pasaporte para que yo vuelva a la fuerza ¿Qué le pusiste? Qué somniferos te puse Te voy a inyectar algo que te va a matar Vas a ir presa No voy a ir presa, te vas a morir de botulismo Y vos van a pensar que comiste con mal estado Decime dónde está la pulsera No te voy a decir ni voy a lanzar Decime dónde está la pulsera Hola, hola Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.